¡Hola héroes de la Trifuerza! Bienvenidos al canal de Barbilles y aquí estamos en The Legend of Zelda Triforce Heroes y vamos a continuar donde lo habíamos dejado. En primer lugar, bueno, yo ya había hablado aquí con el abuelete para que nos desbloquee a los dobles, la Trifuerza y demás y nos vamos a ir directos, directos a la siguiente zona que nos toca que sería el Palacio de la Oscuridad en las Ruinas. Solo tenemos las ropas del héroe, perdón, de momento y vamos allá a ver qué tal se nos da este, bueno, este nivel por así decirlo. Y hay que reconocer que hay un momento que es en el escenario 3 que se nos vuelven un poquito troll los enemigos, porque son un montón de links, bueno, no voy a adelantar acontecimientos, pero ya lo veréis, ya lo veréis. A ver, vamos por aquí, a mí me gusta coger con el rojo el de fuego, ¿por qué? Porque lo relaciono más fácilmente con el guante de fuego y así no me equivoco. A ver, encendemos estas antorchas para ver por dónde vamos y vamos a coger con el último aquí, este jarrón de aire. Muy bien, jarrón de aire. Ya hemos recogido los tres, bueno, las tres armas diferentes, las secundarias, ahora vamos a subir las escaleras, estas escaleras de aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Encender las antorchas. Bueno, primero vamos a quitar, bueno, sí, nos marcan ahí la antorcha. ¡Hala! Ya me ha pegado la serpiente. Bueno, primero quito en medio ahí a esa serpiente que se ha caído abajo. Entonces es una serpiente o una rata, ahora lo estoy dudando. Vamos a coger a este otro, que este es el que lleva el arco. Y con el que lleva el arco lo vamos a dejar aquí. Vale. No, espera, ya lo he movido. El del arco lo dejamos por aquí. El del fuego lo vamos a traer más o menos por aquí. Y vamos a lanzar bola de fuego, cambiamos al arco, disparamos el arco y no. Vamos mejor a bajarlo un escalón. Vamos allá. Y disparamos. No. Bueno, hay que ir aquí probando un poco, ¿eh? Hay que ir probando aquí un poco, a ver más o menos dónde quedan los rebotes. No quedan muy bien los rebotes por aquí. A ver, un poquito más y no. Bueno, bueno. A ver. No, 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 no. Pues tiene que ser, tiene que ser. Si no están para arriba, vamos a probar un poquito más para abajo. Ahí es demasiado tarde, vamos a probar de nuevo. Y no. Hay que ir probando. No, no hay más, no hay más. Es que tiene que haber un momento en el cual rebote y... Vale, no tengo energía. Ahora es que no tenía energía. A ver, disparamos, disparamos y no hacemos absolutamente nada. A ver, vamos a ver por aquí. Y... No, demasiado. Esta ha sido demasiado alta. Vamos a ver por acá. Ahí, no. Vamos a probar de nuevo. Que yo creo que... Un poquito, un poquito, un poquito. Ahí está. Oh, por fin. Esta es la más complicada de todas las antorchas. Porque es un poquito puñetera. Ahora, vamos a colocar a este por aquí. Con el del aire vamos a soplar al Link. Vamos a coger al de fuego. Y también lo vamos a soplar ahí enfrente. Pero primero vamos a quitar a este Link de aquí. Pasamos al del aire. Ahí los tenemos. Muy bien. Ahora, recogemos a este, al de fuego. Lo tiramos por ahí. Y vamos a encender las diferentes antorchas que tenemos por aquí. Son dos. Para esta de aquí no llegamos con este Link. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lanzar al Link verde. Que lleva el arco en este caso. Al otro lado. Así que nos dejamos caer. Volvemos a subir. Que nos vuelvan a lanzar. Y ahora cogemos a este Link y lo lanzamos por ahí. A ver. No. No tengo ahí ningún corazón sete. Bueno. Nos ponemos detrás de esta antorcha. Y este disparo ya con fuego va a ser más fácil. Porque este sí que ilumina fácilmente la antorcha. Ay. ¿Cómo se ha resistido? ¿Cómo se ha resistido esa... Esa antorchita? Es cuestión de... De dar en el blanco, ¿no? Además, nunca mejor dicho. Ay, que me he quedado ahí atascada. Bueno. Pues hecho esto. Ya podemos ir yéndonos a la siguiente fase. Vamos allá. Ahí tenemos al Link azul. Y por último, el Link rojo. Ahí los tres juntitos. Perfecto. Pues venga. Nos vamos de viaje. Al escenario 2 del Palacio de la Oscuridad. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno. En primer lugar, vamos a quitar de en medio a estos fantasmas. Que nos van molestando por aquí. Tenemos a varios. A ver. Por aquí. Ahí hay otro. A ver. Hola, ¿me ves? ¿Me ves? Venga, sí. Y... Hola, ¿me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vale? Vamos a quitar también de en medio a esa rata o serpiente o lo que sea. Aquí tenemos otro fantasma. Le pegamos. Vamos ahí pegándole, pegándole, pegándole. ¿Vale? Estupendo. Ese de ahí, no sé si se acercará a nosotros o pasará de nosotros. Bueno, pasa un poco de nosotros. Pues pasa de nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si decide pasar de nosotros? ¡Ay! Ya me ha pegado ese. Por pegarle a la rata. Por pegarle a la rata. Venga. Ahí. Fuera. Ahí tenemos otro fantasma. Vamos a esperar a que nos vea. Hay que subir un poquito por la escalera. Porque este está un pelín más elevado que el resto. Vale. Hasta aquí. Sin problema. Mira, ahí tenemos un corazóncete. Vale. Territorio despejado. Me gusta a mí primero despejar el camino. Y luego ya volver aquí a hacer lo que tenga que hacer. Ah, espera. Por aquí nos quedaba una rata. Ya está. Rata fuera. Y aquí nos queda un fantasma. Bueno, ya vendrá el fantasma si le da la gana. Ya está. Fantasma fuera. Bien. Bien, bien, bien. Ahora. Cogemos aquí a los tres. Y pulsamos. Bueno, nos ponemos sobre la plataforma de tres. ¿Qué hace? Que se active eso. Caiga una llave y... Rodeada de fuego. Eso sí. Bien. Con torre de dos. O sea, con totem de dos. Con el de la vasija arriba del todo. Vamos a soplar en el momento oportuno. En el momento oportuno. Soplaremos la llave. A ver. No se está dando aquí el momento oportuno. Vamos a ver. Y... Vale, perfecto. Ahí está. Tiene que quedarse. Tiene que quedarse en esa plataforma. Va, ya lo he tirado. Tiene que quedarse en la plataforma de enfrente. Espera que por aquí hay una rata chillando. No sé qué pinta aquí la rata, pero bueno. Ya está rata afuera. Ahí, por aquí. Y ahora... Vámonos. Cogemos a estos. Con este link vamos a coger la llave. Ah, sí. Ya tenemos la llave. Venimos por acá. Venimos por acá. Ahí. Y nos quedamos aquí. De momento. Ahora vamos a recuperar a estos dos que tenemos. ¡Ay! Que justo me ha ido. Pensaba que me caía. Vale. Y vamos haciendo el mismo camino. Hasta llegar aquí. Bueno. En primer lugar. Vamos a encender ahí la antorcha. En segundo lugar. Vamos... Vamos a coger a estos dos. Así. Y con este vamos a soplar al link de arriba. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a soltar ahí la llave un momento. Para encargarnos aquí de estos bichos repelentes. De fantasma. De la rata. De la serpiente. Y de todo lo que venga. Ahí. Perfecto. Ya está. Y nos ponemos encima de este interruptor. Que lo que hace es poner en marcha la plataforma esta. Vale. Uy. Casi me caigo. Venga. Vamos allá. Aquí estamos todos. Y vamos a coger la llave. Y abrimos la puerta. Ya está. Candado fuera. Luces encendidas. Pero antes de entrar a por... Bueno. Al símbolo de la trifuerza. Vamos a venir un momentito aquí. Porque tenemos un cofre. Que contiene una rupia plateada. Nada más y nada menos. Y un fantasma. Pero al fantasma le damos esquinazo. Y ya está. Bien. Venga. Ahí tenemos una rupia morada. Y cogemos al último link. Y ahora viene el escenario que menos me gusta del palacio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque es un poco troll. Tenemos a tres links por aquí con llaves. Necesitamos las tres llaves para abrir las puertas. Y son tres fantasmas links súper molestos. Porque eliminas uno y reaparece él y un compañero más. Y te van persiguiendo. Y te pegan y cogen la llave y demás. Y las dos primeras llaves, mira, a una a un. Pero la última necesitas hacer un tótem de dos para poder utilizarla. Vamos a ver dónde están... Míralo, míralo, míralo. Venga. Ya lo tengo. ¡Oh! Ya lo tengo pero ya me ha pillado, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Venga. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Corre, 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 corre. Míralos cómo vienen, cómo vienen. Ahí está. ¡Uf! ¡Uf! Bueno. Primero... Primera llave abierta. Vamos. Míralo, 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 míralo. Míralo por dónde va. ¡Ay! Corre, corre, corre. Ahí te tengo. Vale. Pero cómo viene el... ¡Ti, ti, 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 ti! Cómo vienen, ¿eh? Cómo vienen. Corre, corre, corre. Ahí tenemos la segunda llave. Hasta aquí bien. Ahora es cuando... Cuando viene el problema. La tercera y última llave. Esta es la complicada. Mira, 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 porque tenemos un montón aquí de links fantasmas. Corre, 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 corre. ¡Ay, no, no, no! Por ahí no tengo a nadie. Mira, 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 mira. Cómo huyen, cómo huyen los cobardes. Y... Vale. Mía, mía, mía. Pero mira, 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 mira. Venga, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ahí lo está. Ahí está. Ahí está. ¡Ja, ja, ja! Y es que además lo gracioso. Una vez... Hemos quitado de en medio todas las llaves. Los muy asquerosetes. Se quedan tranquilos. Se quedan tranquilos. Y no hacen nada. Están ahí a la suya. Vale. Pues ya está. Momento troll superado. Vamos a enfrentarnos al jefecillo. Al jefecillo de... De este palacio de la oscuridad. Pero antes lo que voy a hacer es recoger a un compañero para hacer un totem de dos. Y recuperar un poquito de vida. Ahí está. Vale. Ya está. Con tener aquí un corazón, que era lo que me faltaba. Listo. Bueno, ¿quién nos vamos a encontrar aquí? En primer lugar, tres fantasmas. De tres colores. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente podemos derrotar al fantasma de nuestro color. Pero tenemos que rodearlos. Aquí. ¿Vale? Tenemos que... Que hacer... Bueno, eso. Rodearlos. Un lado... Por un lado un link. Y por otro el link del color del fantasma. Se verá ahí... Acorralado. Intentará huir, pero no puede. Se queda ahí. Oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale, perfecto. Esto por aquí. Este por allá. Y aquí tenemos al link azul. Una vez hemos eliminado... A estos minis fantasmitas. De colores. Nos aparece el fantasma gordote. Y el fantasma gordote... Va a apagar las luces. Ahí está. Para hacerlo aparecer, tenemos que encender las luces. Y esto pues es tarea del link que tiene el guantelete este de fuego. Ahí, poquito a poco. No. Ahí. Vale. Y una vez lo tenemos, vamos con el link que tiene la jarra de aire y le damos así un soplido. Y le pegamos. Le pegamos todo lo que podamos hasta que el bicho, pues eso, reaccione. Y entramos en la segunda fase. Si lo hacemos rápido, con un par de... Ya lo diré. Con un par de estos, ya es suficiente. Bueno, nos puede apagar ahí las luces. Vale. Pero no pasa nada. Son muy rápidas de encender. Ahí lo tenemos. Vamos allá. Le damos... No, le damos... Ahí. Venga, dale el soplido. No. No le he podido dar el soplido. Bueno. Nos ha apagado una luz. Cuando nos apaga una luz, tenemos que reencenderla. Y lo malo es que me quedo yo sin energía para darle el soplido aquí al bicho este. Venga. Es que no... Me quedo sin energía. Me quedo sin energía. Ah, vale. Espérate, espérate. Te lo estoy haciendo mal. Que ahora en el segundo soplido necesito torre de dos. Vale, con razón no le daba. Ahí está. Torre... No. No he llegado, no he llegado, no he llegado. Bueno, no pasa nada. Torre de dos. Encendemos. Vamos allá. Y... Soplido. Ahora sí. Venga, ahí le pegamos. Si lo hacemos bien... Si lo hacemos bien, ya está, ¿eh? Con dos veces que encendamos las antorchas y demás. Si no nos olvidamos que necesitamos una torre de dos... Pues enseguida, enseguida se hace. Es mucho más fácil el bicho este que no los fantasmas links del escenario 3. Con eso lo digo todo. A ver, vamos a ver. Cogemos aquí... Ay, las gordas. Ahí. Vale, 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 vale. Ahí. Apoderándonos de rupias a Tutiplen. Bien, cogemos a todo el personal porque ya hemos acabado el palacio de la oscuridad. Vamos allá. Vamos a recoger nuestro premio. Ta-ta-ta-ta. Nuestro premio. Y nuestro premio va a ser... ¡Una zanabaza! Muy bien. Una zanabaza que en este caso pues era el objeto común. Bueno, zanabaza conseguida. Palacio de la oscuridad completado. Ya solamente nos quedan dos escenarios de la zona 7. Y los cuatro escenarios de la zona 8 para terminar esta guía en solitario. No hemos sacado ninguna foto. Ya está. Hoy Link no ha querido hacer ningún oficio fuera del de héroe. Hoy se ha querido concentrar en el oficio de héroe. Así que no ha sido ni fotógrafo, ni jardinero, ni nada en nada. Bueno, en todo caso caza fantasmas. Pero eso entra dentro del trabajo de héroe. Así que como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!